Y ya estamos con ustedes nuevamente trayéndoles nuestro último video y se trata en esta ocasión de un elefantito, como lo pueden ver aquí en el video. Es un elefantito que disfrutamos mucho haciendo y esperamos que ustedes disfruten también de ver este video que hicimos con mucho cariño. Espero que les guste y ya saben, como siempre, ustedes pueden usar el color que ustedes deseen. Por favor, si no lo ha hecho, suscríbase. Como siempre les digo, nos ayudaría mucho a crecer como canal. Esperamos que disfruten el video del principio hasta el final y cualquier comentario que ustedes tengan, me lo dejan abajo y yo misma lo voy a contestar. Empezamos. Saludos, mis amigos. Espero que se la estén pasando muy bien el día de hoy. Hoy les vamos a presentar un nuevo video y se trata de una maceta en forma de elefante o un elefantito pequeñito. Para eso vamos a utilizar este material reciclable. Ustedes pueden notar que era un botecito. Entonces lo corté a la mitad y le hice una perforación en la parte de abajo para drenaje si van a poner plantas reales. Si van a poner plantas artificiales, pues no necesitan ni que hacerle el hoyo. Entonces, para que me quede redondito, le voy a poner un cartón aquí en medio porque no encontré algo que estuviera totalmente redondito. Entonces, esto tiene que quedar muy bien pegado con la cinta adhesiva. Si es posible, le ponemos un poquitito más en los lados. Eso es si queremos que quede redondito. Si no, pues no lo tenemos que ponerle. Me voy a quitar los guantes porque con los guantes no puedo quitar la cinta. Entonces, queremos ponerle muy bien todo alrededor. Que quede muy bien pegado. Y este lo vamos a hacer un poquito diferente. Puesto que el elefantito va a llevar patitas. Entonces, lo vamos a hacer para la parte de arriba. Usualmente hacemos las macetitas así. Pero ahora lo vamos a hacer para la parte de arriba. Puesto que vamos a ponerle el cemento en la parte de abajo. Y aquí le vamos a poner patitas. Para eso voy a utilizar esto que me sirva de apoyo. Y lo que vamos a hacer, aquí tengo cemento puro bien mezcladito ya. Este cemento no tiene arena. Entonces, para notar que está un poquito aguadito. Y vamos a empezar a bañarlo con cemento. La razón por la que le ponemos cemento puro es porque en la primera capita tiene que quedar bien macizo, bien pegado. Entonces, ya la segunda si le ponemos arena, como siempre en todos los videos les mostramos eso. Entonces, vamos a empezar por los lados. Pero como les dije, también le voy a poner en la parte de arriba. Ya está listo entonces para la siguiente capa de cemento. Ya está un poquito seco lo que hacemos. Ahora sí, mezclamos el cemento con arena. mitad y mitad. Le pongo siempre de cemento y de arena. Y vamos a echar la siguiente capa siempre empezando un poquito apretado abajo, en la parte de abajo, presionando. Que quede un bordito aquí, que quede un poquito más alto ahí, para que quede redondito. Como el cemento tiene arena, entonces es un poquito menos manejable que el puro cemento. Pero poco a poquito, a medida que va secando, se va manejando bien. Entonces queremos que quede redondito ahí, de esa manera. Muy bien. Vamos a continuar poniéndole todo alrededor y luego en la parte de arriba también. Como pueden notar, le eché en la parte de arriba, pero siempre vamos a respetar el drenaje que le había hecho aquí. Así es de que, cada capito de cemento que le echemos, vamos a tener que ver que esté el drenaje. Porque esta es la primera capa, pero todavía le vamos a poner otra, de cemento con arena, para que quede un poquito más sólido. Entonces lo que vamos a hacer es, tratar de redondearlo lo más que se pueda. Ustedes pueden notar que quedó un poquito redondito de aquí. Así queremos que quede. Es un poquito difícil al principio con el cemento porque está súper mojado. Entonces lo que vamos a hacer mientras está secando, estar tratando de redondearlo. Pero si no queda perfecto, pues ustedes saben que le vamos a poner otra capita después de cemento. Así es de que por lo pronto vamos a tratar de redondearlo lo más que se pueda. Más o menos ya está listo. Ya le pusimos la última capa de cemento. Y recuerden, si en algunos lugares les queda bajo, mientras está secando, vienen y le ponen un poquito de cemento en los hoyitos. Hay mucha posibilidad de que la mayoría de las veces queden hoyos. No queda perfecto, pero ustedes le pueden ir rellenando de manera que se va secando. Entonces lo que vamos a hacer mientras está secándose, o antes de que se seque, más bien dicho, lo que vamos a hacer es hacerle las patitas. Para eso tengo cemento un poquito más duro aquí. Cemento con arena más duro. Y ahorita nada más lo que vamos a hacer, vamos a hacer una... un tipo bolita, un poquito más larguito que una bolita. Entonces lo que vamos a hacer es que se lo vamos... a poner ahí. Y no nos vamos a preocupar de cómo se ve ahorita. porque esto nada más es para que se pegue bien. Entonces, a medida que se vaya secando, vamos a irlas arreglando. Nada más le vamos a poner cuatro. Cuatro patitas. Recuerden, no se preocupen cómo queda ahorita. Ahorita lo que nos preocupa es que quede bien pegadito ahí, porque ahorita todavía está fresco. Como ven, algunas me quedaron un poquito más... más gorditas que otras, pero no le hace. Así le vamos a dejar. Entonces... Una vez que ya está bien pegado y que ya se está secando, les voy a mostrar, por si no lo podemos presentar en el video, les voy a mostrar... con algo filoso, ya sea un cuchillito, entonces lo que venimos. Y cuando está secando, antes de que se seque, lo que vamos a hacer es hacerle la figurita. Pero por lo pronto así lo vamos a dejar nada más. A mí me interesa mucho que ahorita como está mojado, se peguen. Y lo mismo pasa también cuando ya le demos figurita. Si nos quedan muy chiquitas las patitas, le vamos a ir añadiendo un poquitito más. Entonces, por lo pronto así lo vamos a dejar que se seque. Por lo menos unas dos o tres horas antes de empezar a trabajar nuevamente. Una vez que ya queda terminado, las patitas, si pueden notar, ya se puede parar muy bien. También le di una lijada aquí al lado. Entonces vamos a proceder a hacerle la cabecita. Para esto, lo vamos a voltear hacia arriba y lo vamos a poner en algo que ustedes tengan y lo puedan poner. Yo tengo esta charleta y lo voy a poner ahí. Entonces, la cabecita va a ir en esta parte. Esta va a ser la parte trasera. Entonces, lo vamos a voltear hacia arriba. Y lo que yo hice es que corte un pedacito de hielo seco. Redondito nada más para que sea más rápido el proceso. Para quizás en dos pasos podamos hacerle la cabeza. Entonces, vamos a mojarle bien. Donde veis la cabeza. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a poner cemento con arena. Que quede bien pegado. Y esto sí, lo vamos a mojar un poquito más. Para que se adhiera bien adherido. Y... Sobre el cemento vamos a poner la bolita. Entonces, como les dije, este va a tomarse quizás dos pasos. Ahorita lo que vamos a tratar es de que quede bien pegada la bolita y redondearla con el cemento. Entonces, para eso vamos a mojar un poquito más el cemento. El que le puse abajo estaba un poquito más más duro. Entonces, este lo mojamos un poquito más que se adhiera bien. Y lo vamos poniendo alrededor. Y así como lo hicimos con las patitas, si recuerdan, lo hicimos en dos partes. Entonces, vamos a ponerle cemento. Lo vamos a dejar que se seque. Y luego después vamos a venir y le vamos a poner otra capita. Muy bien. Entonces, mientras está fresco, le vamos a poner para la trompita. Yo corté dos alambritos. Entonces, les puse una cinta adhesiva para que queden pegados. Si pueden ver la figura que les di, es como una curvita aquí. Y nada más le doblamos para que entre allí, en la cabecita. Entonces, lo que vamos a hacer es que lo vamos a meter ahorita. Y nada más lo vamos a dejar así. Vamos a ver que nos quede derechito. Quizás un poquitito más a la derecha. Ahí. Entonces, si podemos, le vamos a poner cemento ahorita. Si no, no se preocupen. Lo ponemos cuando esté seco. Yo voy a tratar, si puedo, le dejo este poquito de cemento. Como principio y luego después le volvemos a poner más. Parece que ahí va quedando. Lo que no queremos es que quede tan pesado que se nos vaya a caer. Recuerden, este proceso es lento. Tenemos que dejar que se seque. Y luego volver a empezar nuevamente para que nos quede bien. Porque si nos desesperamos y queremos hacerlo todo a una vez, no se puede. El cemento es pesado y se cuelga. Ahorita ya así le voy a dejar mejor porque si le sigo poniendo, entonces se va a caer. Entonces, lo que hacemos es que lo dejamos así. Y esperamos que se seque. Una vez que se seque, no necesita secarse totalmente. Nada más en cuanto ya no se mueva. Que ya no se le hunda el dedo. Le vamos a echar otra capa de cemento y figurarle bien la cabecita. Y a ponerle más en lo que es la trompita. Ya cuando está un poquito seco, que ya se puede tocar. Se hace más fácil moldearlo bien. Ustedes saben, todavía tiene algunas imperfecciones. Pero ya es mínimo. Entonces, lo que hacemos es que le llenamos las imperfecciones. Y le realizamos bien listo. Nos va a quedar un poquito cachetóncito este elefantito, pero se va a mirar bonito, van a ver. Con este mismo cemento también, ahorita le vamos a llenar toda la trompita. Y lo vamos a acomodar todo muy bien. Ahorita ya como ya está durito, ya se puede acomodar muy bien. Si es posible, lo vamos a hacer. A dejarlo que se seque un poquito y luego moldear la trompita, porque no la había puesto cemento hasta la primera vez. Entonces le ponemos un poco y luego le moldeamos un poco después cuando se seque más. Pero como ya tenemos el cemento hecho, vamos a aprovechar. Y vamos a ponerle también el rabito, la colita, en la parte de atrás. Entonces lo que vamos a hacer nada más es una línea. Y como los elefantes no tienen la colita tan larga, lo único que hacemos es que se la pegamos aquí. Y se la vamos a extender para el lado. Y se la arreglamos, se la moldeamos que quede un poquito más gruesa al principio y quede más finita al final. Y se la arreglamos, lo único que se la arreglamos, lo único que se la arreglamos. Entonces ahora vamos a hacerle las orejas. Parece que presenta un desafío porque las orejas son grandes. se las vamos a hacer grandes pero en realidad no es muy difícil porque la mayoría de la oreja va a ir pegada a esta parte entonces lo que va a salir solito nada más es lo de arriba entonces aunque parezca que es difícil, no es difícil entonces lo que vamos a hacer es agarramos una bolita de cemento las vamos a hacer un poquito gruesas las orejas no tan delgaditas para que no se le vayan a caer porque como les digo son grandes las orejas entonces hacemos un tipo circulito lo más que se pueda y se las ponemos y cuando ya las ponemos las orejas entonces aquí las vamos a ir arreglando no necesariamente tiene que quedar el circulito bien derechito porque aquí arriba la podemos ir arreglando poco a poquito y a medida que vaya secando pues más mejor entonces lo que hacemos con las orejas pues miren aquí en la parte de atrás le vamos a dejar grueso para que no se caigan y si eso es lo único que sale de la oreja entonces vamos a a medida que se va secando vamos a ir alineándola y lo que queremos hacer aquí es en esta parte hacerle un tipo un tipo un tipo hoyito o ondita aquí entonces ahí queda grueso en esta parte entonces a medida que se va secando la vamos a ir levantando porque como el cemento es pesado se nos va a estar cayendo un poquito pero con mucha paciencia la vamos levantando además si nos queda muy baja la oreja una vez que se seque un poquito le podemos añadir un poquitito en la parte de arriba todavía no porque como es el cemento es pesado pues se va a estar cayendo vamos a proceder a hacer en la otra la vamos a dejar así y si nos queda muy baja como les digo luego lo ponemos más arriba muy bien entonces vamos a hacer la otra ahí está ya terminado el elefantito le dimos una una lijadita con lija finita y quedó muy muy lisito así es de que vamos a proceder a pintarlo le voy a poner un color clarito primero porque como absorbe mucho el cemento le pongo uno como fondo un color claro que es blanco más bien dicho y ya después este voy a ponerle un color un poquito más más bajito que es el tirándole al color como son los elefantes pero por lo pronto vamos a empezar con este color claro que es como fondo ya quedó terminado el elefantito le puse un color plateado muy bonito ustedes pueden escoger el color que más les guste este color a mí me gusta porque los elefantitos se miran un poquito más bonitos color clarito pueden notar entonces para para los ojitos algo bien simple y sencillo lo que hice nada más con pintura negra y con un pincel una curvita hacia abajo luego una una un circulito un circulito un poquito más largo que un circulito y luego después en medio de azul y luego de blanco y sus pestañitas ustedes pueden pueden notar ahí si quieren copiar los ojitos así si se los quieren estudiar de otra manera ustedes verán entonces ahí está listo esperamos que les haya gustado este bonito elefantito este video y esperamos que les salga a ustedes también así como me quedó a mí o mucho mejor nos vemos el próximo video y que tengan muy buen día